Muy bien, cargado, las baterías cargadas para volver y me preparar bien para hacer un buen semestre. Sí, sí, muy importante jugar aquí, jugar con nuestra gente, con nuestros hinchas, en nuestra ciudad. Es importantísimo y bueno, espero que podamos hacer grandes partidos, grandes juegos para estar en las finales. Sí, la cancha está hermosa, está muy buena, creo que podemos disfrutar de un buen partido y bueno, vamos a estar preparados y espero que la gente pueda comparecer para nos apoyar. Sí, la meta es esta, es un objetivo muy claro para nosotros y con la ayuda de Dios, trabajando bastante, vamos a intentar ascender.